A través de los años, muchas teorías han surgido sobre el inicio de la humanidad en el planeta Tierra, y una de las más aceptadas es que la raza humana proviene de África. Es por eso que no resulta sorprendente que este lugar se encuentre plagado de leyendas casi tan antiguas como nuestra propia historia. Es por eso que el día de hoy les presentaré 6 tenebrosas leyendas africanas. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy. Les habla su amigo Maskedman y aquí comenzamos. Una de las creencias más arraigadas en la cultura africana es que los espíritus de aquellos que fallecieron pueden rondar por la tierra, alojándose en objetos, plantas y animales. Entre los objetos más comunes se encuentran los grandes árboles, y también se cree que si estos se mantienen felices, pueden ayudar y proteger a los pescadores. Sin embargo, en Madagascar existe una leyenda sobre uno de estos grandes árboles, que por una razón no especificada, se encuentra molesto eternamente con la humanidad, y debido a esto, atrapa con sus grandes ramas a los incautos que se acercan demasiado, y después se los traga vivos. Se dice que los familiares y seres queridos de la víctima pueden escuchar a esta persona despidiéndose con una melodía, y la única forma conocida de salvarles la vida es pagarle al pájaro carpintero, quien es el único capaz de hacerlo, para que éste pueda liberar al desdichado que ha caído en la trampa de este árbol. En el Valle Querio, existe una tribu de ganaderos que viven de forma pacífica, aunque no siempre fue así, pues en el pasado, estos se caracterizaban por ser cazadores feroces y guerreros temibles, conocidos como los Zuck, quienes forjaron una reputación sólida con el paso de los años, antes de decidir cambiar sus métodos a los que hoy en día practican. En este lugar, se cree que las enfermedades y el dolor son causados por un espíritu, conocido como hoy. La única forma de salvar a una persona que ha caído bajo los encantos malévolos de este ser, es expulsarlo del cuerpo de la víctima, a través de un ritual llevado a cabo por un curandero. Una de las cosas más importantes para que todo salga de la mejor manera posible, es limpiar y remover todo aquello que se encuentra en la casa de la persona, antes de la llegada del cura. Sin embargo, si la persona perece, se cree que el espíritu infecta entonces todo el hogar, y que lo mejor para la familia, es simplemente enterrar el cuerpo ahí, y abandonar el sitio para siempre. En las regiones de la selva tropical en el centro de Zaire, existe una leyenda que habla sobre una criatura, considerada como diabólica, llamada Bicolo. Este es descrito como un enano con una expresión de maldad pura, con colmillos afilados y largas garras, el cual se cree que es un espíritu ancestral, que guarda un terrible resentimiento, hacia la vida en general. Se cuenta que estos seres vigilan los bosques, razón por la cual, muy pocos cazadores se atreven a adentrarse por su cuenta en estos lugares. También existe la creencia de que las mujeres que se encuentran con un Bicolo, pierden la conciencia inmediatamente después de verlos. Se trata de una criatura demoníaca, que aparece durante el día como un simple ser humano, pero que al caer la noche, se transforma en un monstruo similar a un murciélago, que posee un solo ojo en su rostro. Se cree que su primera aparición fue en la isla de Pemba, en Tanzania. Durante la década de los noventas, este ser provocó una histeria colectiva en toda la zona de África Oriental. Muchos avistamientos fueron reportados, en donde se aseguraba que la criatura raptaba tanto hombres como mujeres. Su nombre se traduce al español como murciélago ala, y aunque la creencia popular es que esta es la forma oficial del monstruo, en realidad su nombre proviene de la descripción de la sombra, creada por el espíritu, cuando ataca durante la noche. Debido a que se le considera un cambiaformas, la criatura puede adquirir cualquier apariencia que prefiera, aunque la imagen popular sigue siendo la descrita anteriormente. En Escocia, existe la mundialmente famosa leyenda del monstruo del lago Ness, y uno de los hábitos más mortíferos que se asocian con este ser, es asesinar a un hombre con su canto. Por otro lado, en África existe el Ninkinanka, que se cree es todavía más letal que su primo escocés. Este es descrito como un dinosaurio parecido a un gran cocodrilo con largo cuello, que habita en el río Gambia, uno de los más grandes en todo el continente. Es muy temido por cientos de tribus gambianas, pues su leyenda relata como el monstruo, destruye las embarcaciones de pescadores y además se alimenta con los tripulantes. Algo bastante curioso sobre esta leyenda, es que a pesar de ser ampliamente conocida, no existen muchos escritos sobre esta criatura, debido a que en las tribus donde se relata la historia, estas solo son pasadas de los ancianos a los jóvenes a través de pláticas, alrededor de una fogata y no en cuentos o libros. Debido a que oficialmente este ser no existe, es considerado solo como una leyenda, pero resulta muy interesante lo bien conocida que es a través de todo el continente, donde siempre es descrito de la misma manera. Uno de los problemas más comunes en África son las sequías, debido al tipo de clima que azota todo el continente. Esto es algo que al día de hoy conocemos, pero en la antigüedad, este tipo de eventos naturales siempre eran asociados con deidades, espíritus o monstruos, quienes eran culpados por los extraños y en ese entonces desconocidos sucesos. Uno de estos casos es el de Maca, una criatura descrita como un gigante, que habitaba en los bosques y en las zonas cercanas a los ríos. Así que cuando en el verano había sequías, los habitantes creían que esa criatura, cuando tenía sed, se bebía todo el agua que había en los ríos o en los lagos, y de igual forma, este ser era culpado por la desaparición de los elefantes, pues se creía que al tener mucha hambre, este los devoraba hasta los huesos, de una forma bastante tenebrosa. Sin embargo, lo que realmente ocurre con estos mamíferos, es que cuando saben que su vida está por llegar a su fin, deciden buscar un lugar apartado, y al encontrarlo, lo convierten en lo que será su futura tumba. En todo el mundo existen muchas historias y leyendas, algunas ampliamente conocidas, y otras que todavía faltan por descubrir y por contar. Así que te pregunto, ¿Qué otro país, región o lugar te gustaría que apareciera, en la próxima entrega de leyendas del mundo? Participa ahora mismo en la encuesta que hice a través de mi Twitter oficial, te dejaré un enlace directo en la descripción de este video. Si quieres estar al tanto de todas las noticias relacionadas con este canal, te invito a que nos sigas en redes sociales, los enlaces están apareciendo en pantalla, y también puedes encontrarlos en la descripción de este video, te recomiendo que lo hagas, pues hacemos dinámicas con el público, y anunciamos ahí antes que en ningún otro lugar, todo lo nuevo que está por llegar al canal. Si te gustó este video, me ayudaría muchísimo si lo compartes, y si quieres saber antes que nadie cuando subamos nuevo contenido, te invito a que te suscribas, y actives la campana de notificaciones. Puedes hacer esto fácilmente, dando clic en el botón que aparece ahora mismo en tu pantalla. Así que, sin nada más que añadir por esta ocasión, se despide de ustedes su amigo Maskedman. Hasta la próxima. Una de las cosas más importantes para que todo saliera... A chinga, escribí mal. Pendejo. Pendejo. Pendejo.